El carnaval se va a hacer en las condiciones que estaba previsto, vamos a tener una gran fiesta popular, pero partiendo de la base de que el carnaval lo maneja el intendente por las facultades legales que tiene, y no otras personas que tienen una delegación secundaria y que no tienen fundamento jurídico para poder hacer lo que hace. El intendente es el que resuelve. ¿La comisión tiene la plata? Sí, estábamos mirando ahora, se le han hecho tres transferencias, son 6.800.000 pesos de transferencia, que entre otras cosas estoy preguntando hoy dónde está la plata, quién dispuso de la plata, y para saber, porque si mañana se gasta y yo no sé dónde está la plata, la plata es de la intendencia, la comisión tiene aparentemente una transferencia, tres transferencias hechas por 6 millones y pico de pesos, primero hay que saber dónde está la plata, y en segundo lugar, tienen que rendirme cuenta detallada 48 horas después de terminar el carnaval, no 60 días después, como decía, una resolución anterior. ¿Va a ser por Sarabia, por Muniz o por Bolívar Francisco Máster? En principio va a ser por Muniz, el sábado, el domingo y el lunes, y por Sarabia en la siguiente semana los dos días que restan. ¿Qué pasa si hay una oposición por parte de los carnavaleros? ¿Qué hoy sale? El carnavalero que no quiera salir que no salga, esto es libre, y hay muchos carnavaleros que no querían salir por las condiciones que van a salir igual ahora en estas condiciones. La otra cosa que estamos arreglando es que había un sistema de compresión a la gente a obligarla a pagar cosas para estar. El carnaval es una fiesta del pueblo, si lo paga la intendencia como lo está pagando, es libre, nadie puede cobrar nada, si tú vas a un boliche y si compras una coca la pagás, si vas al kiosquito y compras un chorizo al pan lo pagás, pero nada más. Y van a haber libertad de que se instale previo control bromatológico todo el que quiera vender los días de carnaval. No hay gueto, no hay prohibición, no hay monopolio. Esto es para la gente, es para que la gente se divierta, para que la gente tenga un entretenimiento, y para que los que tienen la oportunidad de tener un negocio y vender, y hacer su peso, lo puedan hacer libremente como debe ser. ¿Las gradas que son de la intendencia? Las voy a instalar, ya di las órdenes, las están trayendo, hay unas gradas nuevas, hay otras gradas que habían sido prestadas, en el correo de la tarde de hoy, mañana, mañana, está todo acá, ya di la orden de que trajeran todo eso, y las vamos a empezar a instalar mañana, seguramente mañana. ¿Se cobrará el acceso a las mismas? No, todo libre y gratis.